El Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad. Va dicho pues, con estas expresiones, que no anima al Presidente de la República a ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido ante la ciudadanía. Que no anima al Presidente de la República a ningún interés que no sea el general y que no anida en su espíritu el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido.